¡Ah, ah, ah, ah! ¡Señor de nuestro cuerpo! ¡Dónde es que el pez de los amados! ¡Toda bien que tu ropa! ¡Falme ser! ¡Señor de la enhorabuena! ¡Señor de la enhorabuena! ¡A la toncita de vibrancá! ¡Y a sus pies a los cristianos! ¡Se venimos a lograr! ¡Señor de este mundo! ¡Señor de mi casa! ¡Viva en nuestros corazones! ¡Haga buena voluntad! ¡A la toncita de vibrancá! ¡A sus pies armoniados! ¡Se venimos a lograr! Nada más de este mundo dedicado a la banda, que en nuestros corazones haya buena voluntad. ¡Gracias por ver el video!